Hola a todos. Bienvenidos. Escapando del espacio reticulado. Soy Santos. Yo Paula. Y hoy vamos a jugar y a opinar después de jugar a Zumos. Juices On The Rocks Edition. On The Rocks. Para que veáis que yo veo otras cosas que no solo lo que suelo ver On The Rocks. Hay los Zumos también. Vamos a jugar. Vamos Paula, ¿estás lista para hacer Zumos? No, no, no hagas Zumos. ¿Qué hago yo? Venga. Bueno, tenemos aquí un montón con todas las losetas. Luego tenemos aquí nuestros personajes, nuestros zumeros. Mira qué hermosos soy con mi flequillo. Y tú con tus deliciosas trinzas. Me parecen súper cookies. Esto es guay. ¿Está que es una tendera de Zakatruz? Yo quiero conocerla en persona, por favor. Vamos allá, Paula. Pues robamos dos losetas. Cógete dos losetas. Estas son mis dos losetas. Yo aquí tengo las dos mías. Yo me quedo con una y la otra se la paso a Paula. Toma, para ti. Toma, para ti. Y aquí igual. Y ahora las colocamos. Uy, dos piñas deliciosas. Oh, qué suerte. Vamos a ponerlas así. Igual, esto o no. Tendremos una cuadrícula de 4x4, ¿vale? Una vez que ya tenemos establecido ese 4x4, o sea, 16 fichitas dentro de ese cuadrado, no puedes poner más. No te puedes estirar más por arriba, por delante, por detrás, ni nada. Pues ya está. Pues seguimos jugando. Tenemos que ir haciendo Zumos. Zumos se hacen cuando tengamos conectadas tres losetas, como mínimo tres, con una misma fruta, y ahí hacemos Zumo. Quien antes consigue hacer seis Zumos, gana. Bueno, mira, esto va molado, ¿eh? Pues me quedo con esta y esta va a ir para Paula. Toma, esta para ti. Esta para ti. Esta para mí. Pues mira, la voy a colocar ya. Pongo esta aquí y esta aquí. Esta aquí y esta aquí. Y ahora vemos, ¿hemos hecho Zumo? No. No, yo sí. Tengo Zumo de piña. Tengo tres piñas. Además, tengo la guindilla, que esta es una carta especial. Que me bloquea. Te bloqueas. Te tienes que poner un bloqueo. Así que coge una carta cualquiera. ¿Me la pongo yo? Sí, te lo pongo donde quieras. Y te bloqueas. Pues es un espacio que te jorobas. Pues tienes que ponerte así, una cartita boca abajo, para ponerte un bloqueo. Luego tendrás formas de quitarte bloqueos, ¿vale? Si haces Zumos más grandes, en lugar de con tres frutas, con cuatro frutas, podrás poner, añadir o quitar un bloqueo, ¿vale? Vale. Bueno, yo como he hecho Zumo, pues estas tres frutas. Una me la quedo y las otras se van. Esta es mi Zumo. Ya tengo un Zumo. Dejo aquí abajo. Venga, vamos a por el siguiente. Te voy a ganar. Vamos, sí. Lo que te crees tú. Me quedo con esta y esta para ti. Pues esta para ti. Esta para mí. A ver. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Así. Así. Y esta aquí. ¿Veis? Pabla ya tiene aquí este 4 Pues ya no puede poner otra aquí Ya tiene 4, ¿vale? De largo Sí A ver el alto como quieras Venga, a ver Pues nada, seguimos Cogemos 2 Toma, está para tú Mira, mira, ¿qué me quedo yo? Me quedo con esta Está para tú Uh, mira Espera, espera, espera Yo no sé qué hacer Ah, pero solo, bueno Está aquí, está aquí Ahí ¿Tenemos zumo? Sí ¿Tú tienes zumo? Mira, 1, 2, 3 y 4 4 zumos y además tienes un café Y tengo 3 limones Pero si gasto está en 4 zumos No, esta también vale para los 3 limones Bien Porque son 2 distintas En este caso sí O sea, tienes 2 zumos Bueno, un zumo de limón Y luego el zumo de granada Ahí va, y tengo... Ah, no, que es una piña ¿Qué querías tú? ¿Qué querías tú? ¿Qué tengo más? Pues ahora, el café, ¿qué te hacía? El café al hacer zumo Que añadía uno Sí, puedes añadir una a los otros inmediatamente Pero primero hace el zumo Vale Como es de 4, te quedas con 2 Y además puedes añadir o quitar un bloqueo Lo quito este Lo quitas Te quedas con 2 fichas de zumo Sí Y estas las quitas Y la carta de café te da una habilidad especial Que puedes jugar inmediatamente una carta A ver, lo sé Y como tenía 3 limones Claro, ese limón ya lo tenía Estas 3 forman parte de la misma Así que habías hecho ya el limón Que te da un zumito más Vale Así que yo de momento tengo un zumo Y Pablo tiene 3 ya Tiene 3 los dos de zum Vaya En un momento En un momento se ha puesto a rebota Venga, a ver Es que están más repartidas estas cartas Sí Toma Espera, espera Que no se va a hacer Me quedo con esta Está para ti Sí Mira, me había quedado Uy Vaya Que hago con esto Bueno, lo voy a hacer aquí Uy Que lo voy a hacer así Ahí está A ver, lo sumo un poquito ¿No lo veis? ¿Lo sumo? No, no, yo Es que me estaba tirando para abajo Que como yo no estoy viendo la cámara No sé lo que se ve Ahí Pues ya está ¿Zumo? Sí ¿Sí? Pues hace zumo 3 Pues te haces un zumito Y esas se pidan Se van Yo no tengo zumo todavía Es que quiero hacer más Quiero hacer más grandes Que abusón Quiere haber Venga, roba 2 Quiere poner 5 limones Esto es un comodín Calla, chivas Tío Toma, esta para ti Esta para mí Mira lo que tengo Mira lo que tengo Chumpu y chumpu Ala, ala, ala Y esto es un comodín Y eso digo yo Que es una manzana Así que hago 1, 2, 3, 4 4 manzanas 4 manzanas Son 2 puntos O sea, 2 zumos Y además puedo poner un bloqueo Así que, Paula ¿Por qué? Un bloqueito Eh, yo tenía 4 Y tú te tienes Ah, no, que me lo he quitado Te lo has quitado Toma, te lo pongo igual Vale Vale, ese es el comodín Y ahora veis que estoy separado Pues todas estas losetas Se acercan al zumero A mí no me has preguntado Si tenía zumo ¿Tú tienes zumo? No ¿Te has hecho zumo? No me he hecho zumo No tenía zumo A ver ¿Qué me quedo yo? Espera, espera No cojo yo No me dos No me dos Coge dos A ver, mira Toma Esta para ti A ver si me da algo bueno Paula Bueno, bueno, bueno Vamos a poner esta aquí Y esta Vaya cosas me he dado Santos Vamos a dejarla Voy a poner aquí arriba Ahora Aquí Así Ahí Ahí andamos ¿Hay zumo? No Pues yo tampoco Tampoco Pues nada Seguimos Seguimos Estas Me quedo con esta Mira, mira, mira Mira Toma Para ti y para mí Bien ¿Hay zumo? Sí Toma y toma Sí Tengo dos zumos ¿Cómo? Mira Zumo de fresa Y zumo de manzana Y mira mis manzanas Ostras Tan poderosas Y tu café Sí ¿Qué resuelvo primero? Pues quítalos todos Y te vas a llevar uno de cada Uno para mí Otro para mí Y resuelve las cosas Primero es que Yo me pongo un bloqueo ¿Un bloqueo? Porque tenías una guindilla Sí Pues me voy a bloquear aquí Y tú te Te pongo dos Primero una ¡Uah! Mira, santo ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues aquí Sí, como tenías dos cafés ¿No? Pues pones losetas Sí Mira, y digo Y puedo ponerlo y decir Que es una piña El sol Sí, sí, claro Pues mira, es una piña Es un puñaco Un puñaco Un zumaco Un zumaco de piña Cojo una Y como tengo otro café Puedo poner otra Mira, la madre mía La que estoy liando Pero primero esto subiría Porque se ha quedado ahí apartado Y mira Esta Pues esta va aquí Bien ¿Cuántas eran? ¿Cuántos tienes ya? Muchos A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Pues ha ganado tú ¡Me ha ganado! Yo solo tenía Bueno Yo había hecho Había hecho un zumito yo también De limón 1, 2, 3, 4 Había hecho un zumito de limón Que me ganaba otros dos Y con este ¿Qué podía hacer yo? Podía quitar un Te ponías una Ah, lo quitaba esta Y yo tenía cuatro No, 1, 2, 3, 4, 5 Cinco zumitos Casi Por el 7 a 5 ¿Cómo te has quedado tan lejos? Pues ha ganado tú, Paula He ganado Ganado la Paula de zumos Qué chulo Oye, obviamente Os cuento una cosita Porque este zumos Tiene un montón de variantes Tiene variantes disponibles Tenemos los zumeros Que los podemos hacer Un poquito más de chicha Si jugamos por detrás Tienen una fruta favorita Entonces tú Los zumos que haces Tienes que intentar Que tengan en la ficha Pues esa fruta Ya que es la fresa Ya se hubiera tenido Mira, mira Ya que cada carta Que tengas con la fresa Con tu fruta favorita Te da un punto más Es un aliciente Pues para Ganar más puntos Y hacer las partidas Un poquito más Más interesante Con ese rol oculto Es un modo avanzado Ya más especial Que me gusta Y hay muchos más Hay algún modo de juego Mira Pedidos a gogo Un solitario Tiene un modo en solitario Así muy simpático Como os ha dado Pues esto es Me ha ganado Paula Es una experta Azumera Es la reina La reina De la primición La yatola De la licuadora Y la ama y señora He unido varias jugadas Has combado ahí Has combado los zumos múltiples Y me la han liado Parda Bueno una nueva versión De este zumo Ya os enseñamos La anterior versión De zumos Que era con cartas Tenía pues más Elementos especiales Tenía un poquito más De cosita Un poquito más De miguita Más complejidad quizás En esos elementos Que aquí tenemos El café Y la guindilla Si aquí lo han dejado No lo han sustituido Lo han perfeccionado Lo han simplificado Lo han limado Lo han limado A perezas Y han dejado yo creo Un juego más redondo Me gusta mucho más Este zumos On the rocks edition Además con el formato nuevo Que son losetitas Me gusta mucho más así Con losetas Que con cartas Hombre pero con cartas Molaba Yo la verdad Que el anterior Lo enseñé mucho Y gustó muchísimo O sea que este seguro Que triunfa Si en eventos Y en jornadas Y eso jugamos un montón Al zumito Porque es un juego Que es muy sencillo Que entra con gente De cualquier edad Y yo decir De cualquier escalafón Jueguil O sea que juegue mucho Que no juegue nada Que solo conozca el tute Que solo conozca la oca Pues esto es un juego Que se lo pueden meter A cualquiera Si Vamos que Lo puedes Bueno Cada uno lo mete Que lo puedes poner Encima de la mesa Y puedes jugar Muy fácilmente Si Si es uno Para entre turnos Que unos colocan Los juegos Claro Tu vete montando allí Yo que se El toilet struggle Vete separando las fichas Que yo me echo un zumo Yo voy echando aquí Con Paula Y además este viene Con modo solitario Si tiene un modo solitario Muy pichi Que no vas a probar No creo No porque yo Para los solitarios Sabéis que Solitario juego a mesa Y no suelo jugar Si no da pereza sacarlo Algún juego solitario He jugado Vamos a ver Yo a cositas Juego alguna vez De vez en cuando Pero me da pereza Yo tiene que ser muy cómodo De sacar a mesa Si no Es que además Es que va solito Juego Ya veis Lo que hemos tardado Es que lo divertido Ese pulir al otro Claro Lo divertido Enfrentarte a uno Que tienes que irse enfrente Juega con la pareja Y a Claro Que tú no sabes Hacer todos los zumos Vete a hacerme una licuadora De zumo ¿Me voy yo? ¿Una licuadora de zumo? Claro Me voy a licuar Una zanahoria ¿Te has comido zumo zanahoria? ¿Has bebiado zumo zanahoria? Pues creo que sí Alguna vez ¿Has licuado una zanahoria? Yo tengo una licuadora Eso es uno de esos regalos Que te regalaban Cuando eras Bueno, regalabas A las madres Si suena muy chiste Regalabas a las madres De jovencitos O ellas se compraban También O ellos Y se lo pasaban pipa No, no se pasaban pipa Compraban la yogurtera Y la licuadora Yo es que vivía Y luego ni hacía yogur Ni hacía licuador En tu vida de mono No, lo hacías el primer día El primer día Y luego Probabas con todo Y como que O la heladera Para hacer helado Como que la mayoría de las cosas No te gustaba Decías Esto es una tontería Totalmente Totalmente En casa todos tenemos eso La yogurtera La licuadora Y no la usaba ni el tanto La usaba en la primera semana Y ya ni zumo Ni hostia Dame un batido de eso Dame un ok Aunque esto es muy sano Es mejor avanzar Si metes manzana Haces sidra Bueno, si os gustan Nuestras sidas de olla Porque al final Se nos va a la final Oye, bueno Que juego mola Que está muy simpático Como hemos dicho Para cualquier tipo de jugón Y para cualquier edad Es un juego rapidito Ágil Pero que funciona Hace zumo Que iba a decir Que si os gustan Nuestras sidas de olla Si os gustan Nuestros vídeos Dadle al like Y suscríbete Y dadle al like Sobre todo Y comparte Y comenta Cuéntanos algo A qué quieres que hagamos Que juguemos Os gusta este zumo ¿Os gustaba más el anterior? ¿Cuál es tu zumo favorito? A mí me gusta El de maracuyá No ¿Te gusta el zumo de maracuyá? No Un buen zumo de naranja ¿Y el de papaya? No A mí el zumo de naranja No me gusta A mí me gusta más El de manzana Sí, sí, sí O el zumo de arándanos Ese sí Se lo acepto O el zumo de gumibaya De gumibaya Es ese que más me gusta Mejor y mejor Está muy bueno Bueno, venga Besate Dale al like Suscribiros Un besito Besas 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 CC por Antarctica Films Argentina